Yeah, yeah, keep it up, keep it up, got everything on lock, got everything's poppin' right now, what up, what up, yeah, come through, yeah, waiting for y'all motherfuckers, break it up, break it up Yo vivo en la calle buscando dinero, no pido permiso, yo solo le llego, no, tú no me conoces, no, déjate de eso Siempre me develo, loco, yo no duermo, mi mente se enferma con el efectivo, sí, me mantengo chivo, sí, por eso estoy vivo Me buscan los cuernos de chivo, con los penes, alto de tiro, y yo sigo clásicamente con dinero y fugitivo No saben de nada, déjalo quieto, lo que yo piensa ya yo lo he hecho, por eso en la calle me echo, por eso tengo mi respeto Es que nosotros venimos del gueto, quedándole bien a los prietos, los molletos A nivel, a nivel, estamos puestos pa' esto, estamos puestos pa' esto, yo me desconecto Y mi gente te parte el pescuerzo, yo hasta te secuestro, por busca del peso, ratones me vieron y encordo en su peso Lo tengo en su peso, ando con mi tola y no como cuento Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo Así es que lo hacemos sin miedo y... Tienen que entender, que no tienen rando, para llegarnos a nosotros Tienen que entender, que vamos a quedarnos, vamos a eliminarlo del juego Tienen que entender, que no tienen rando, para llegarnos a nosotros Tienen que entender, que no tienen rando, vamos a eliminarlo del juego Siempre atentos, sobraos de talento, ya tengo la funda de los presidentes muertos Los Benjamin, ya no al future ring, llegó su fin y ando con filo G-Manin Raperitos van, y raperitos vienen, pero miren pánico que en el micro no tienen Ellos se asustan, se asustan Que pasen por el bloque, todo lo que nos buscan Dame la lupa, que no lo veo, quedaron chiquitos, por esto lo meo En nadie creo, y en la calle yo me sento lo meneo Dame la lupa, que no lo veo, quedaron chiquitos, por esto lo meo En nadie creo, y en la calle yo me sento lo meneo Por lo mío peleo, en el rap me lo paseo Los intelectuales te tienen en paniqueo Por lo de nosotros, le está cambiando el rostro Oídos sucios que no escuchan, no necesitan insopo Tienen que entender, que no tienes plato Para llegarnos a nosotros Tienen que entender, que vamos a quedarnos Vamos a eliminarlo del juego Tienen que entender, que no tienes plato Para llegarnos a nosotros Tienen que entender, que vamos a quedarnos Vamos a eliminarlo del juego Asegúrense de llenar el tanque bien Que sigan acelerando, que estamos demasiado lejos Nosotros aquí, no nos llegan A nivel, a nivel Tú no entiendes, manín Raven en Italia Canchaz y Filo G Guns de Music Pili Mister Blue Los intelectuales Y Ariel Gente de calle Los intelectuales Grande Liga Canchaz Dinero Power Filo G Dos intelectuales Suena Bird Conchaz Roast La La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.